Colombia y de Guatemala, obviamente Ecuador también, para tratar el tema de la gestión intercultural, compartir experiencias, intercambiar información, tender puentes también, y finalmente construir un cuaderno de gestión intercultural que recoja varias de las recomendaciones y de las lecciones aprendidas de los diferentes participantes y actores desde sus experiencias. ¿Quiénes son los participantes? ¿A quiénes se les ha invitado? Porque entiendo que inició en Quito el curso y ahora están aquí en Puyo, ¿no? Sí, inició con unas conferencias en la Flaxo, y son representantes de organizaciones y de nacionalidades indígenas de los diferentes países, que estamos viendo en este evento cuáles han sido sus experiencias también en todo lo que es gestión intercultural y cómo desde las diferentes experiencias han manejado el tema de la gestión intercultural. Bueno, ¿y qué le ha parecido hasta el momento, en este segundo día de trabajo, juntamente de lo que han estado haciendo algunos ejercicios para integrar y hacer un poco práctico el curso, ¿qué le ha parecido hasta ahora la cantidad de información que ha salido de parte de los representantes de las comunidades indígenas de Latinoamérica? Bueno, experiencias muy ricas, un aprendizaje muy importante para todos los participantes que estamos en el taller, conociendo las experiencias de los diferentes países y también los diferentes procesos en los que se encuentran los países. Hay una diversidad de experiencias, si bien hay unos principios comunes en términos de todo lo que ha sido la lucha por los derechos, ciertas conquistas en la normativa, tanto internacional como nacional y en las propias constituciones de los países, por ejemplo en el caso de Ecuador y de Bolivia, muchísima riqueza y obviamente también reflexionar sobre cómo a partir de estas experiencias se pueden desarrollar acciones de gestión intercultural, llegar a una gestión intercultural basada en el diálogo, en el respeto mutuo, en el conocimiento y reconocimiento de los diferentes actores, ¿cierto?, y cómo se pueden hacer sinergias también en función de lograr una gestión intercultural. Y ahora, vi que ustedes trabajan en cooperación con, no sé si alguna fundación de Alemania o algo así, ¿qué otras cooperaciones internacionales tienen para realizar ustedes estos cursos del modo financiamiento que ustedes tienen para movilizarse de un país a otro? ¿Qué importante que sea? Bueno, sí, está la GIZ y apoyando todo este proceso a través de ciertos proyectos de la GIZ, está la Fundación Futuro Latinoamericano también, en el marco de todo este proceso que se está viendo también desde el Ecuador, es un proceso, en el caso de Pastaza y de Morona Santiago, apoyado por la Fundación Futuro Latinoamericano, en conjunto con los diferentes actores acá de la provincia. Bueno, ¿qué necesidades han ido detectando ya en estos talleres que se debería fortalecer en el tema de la cosmovisión indígena de Latinoamérica? Bueno, un tema que se debe fortalecer y que se está tratando o está saliendo fuertemente es el tema de la necesidad de un diálogo, un diálogo horizontal, un diálogo en igualdad de condiciones para poder realmente empezar a hacer gestión intercultural. El diálogo, la construcción de confianza, el tema de la unidad también de los movimientos indígenas y de las luchas de los movimientos indígenas, y bueno, sobre todo este énfasis en la interculturalidad, en la gestión intercultural basada en un diálogo y en un reconocimiento mutuo de los diferentes actores que participan dentro de la gestión intercultural. En diferentes países de Latinoamérica, la lucha normalmente ha sido por el territorio, el tema de la minería, el tema de la extracción del petróleo. Por ejemplo, aquí en la provincia de Pastaza se viene ya un tema de petróleo como una lucha en contra del gobierno. ¿Cuál es la posición que ustedes mantienen frente a esto? Bueno, definitivamente cuando hablamos de gestión intercultural es precisamente poder dialogar. Hay actores, los diferentes actores tienen distintos intereses. El Estado tiene ciertos intereses, las comunidades y las nacionalidades indígenas tienen también sus intereses, otros actores tienen intereses. Es poder dialogar, sentarse, poner en común esos intereses y poder encontrar acuerdos en el marco de un diálogo intercultural y también de una gestión intercultural. Entonces, obviamente hay intereses que a veces están encontrados en muchos de los temas en los que se... de los temas que tratan, digamos, las nacionalidades y otros actores y se trata de acortar esas brechas, de tender puentes entre unos actores y otros para poder realmente construir conjuntamente y hacer sinergias, ¿no? Y reducir precisamente esas brechas y tender puentes. Vamos a conocer un poquito la parte personal suya. Hemos hablado un poco del evento. ¿Y desde cuándo comenzó este amor, esta pasión por comenzar una lucha?